El Colegio Villa Huequén está apostando a la innovación en proyectos medioambientales de la comuna, debido a que será el primer colegio que contará con un jardín vertical sobre una muralla de botellas plásticas recicladas. Es un gran privilegio para nuestra escuela, una primicia para la comuna también, porque acá en Angol va a ser el primer jardín vertical que se instala, y precisamente la Escuela Villa Huequén se ve privilegiada con este proyecto, una que los alumnos van a tener la posibilidad también de conocer un poco más del medioambiente y cómo cultivar plantas en forma vertical. Una escuela que está certificada ambientalmente, con lo que buscan fomentar y concientizar a los estudiantes en el cuidado del medioambiente. Nosotros tenemos una gran cantidad de proyectos, Uno de estos es el proyecto Reutilizo, Reinvento, Construyo con Talento, que consiste en la construcción de una pared con ecoladrillos, que es material reciclable, y luego también en conjunto se va a realizar un jardín vertical, como los que tiene COPEC, va a ser dentro de la escuela. En la voz de los mismos estudiantes, nos cuentan en qué consiste el proyecto denominado Utilizo, Reinvento y Construyo con Talento. Lo que vamos a hacer es un muro de ecoladrillos, que va a ser una pared vertical, y lo cual va a llevar una parte de ecoladrillos y otra parte viva, o sea, con plantas. Esta muralla hecha con ecoladrillos, que busca disminuir la contaminación utilizando el plástico para su construcción. El ecoladrillo está hecho de papel plástico, por ejemplo, papel de dulce, etc. Por ejemplo, si yo pillo un papel de dulce botado, yo no lo puedo dejar ahí, yo lo puedo recoger y meterlo a mi ecoladrillo. El ecoladrillo también tiene botellas de jugo Watts, otro tipo de botellas, pero en especial botellas de jugo Watts. A su corta edad, los estudiantes del Colegio Villahuequén, en conjunto con su profesora, saldrán por las calles llamando a los ciudadanos a participar de este proyecto medioambiental. Vamos a salir a regalar esta bolsa para los que nos entreguen material reciclable para los ecoladrillos. Invito a los vecinos a traer material reciclable para los ecoladrillos. Se van a ganar esta bolsa. El Colegio Villahuequén se ha destacado por su preocupación constante por el medioambiente y con ello buscan generar espacios para que los estudiantes sean los protagonistas en temas medioambientales. La invitación a la comunidad a participar de la construcción de la muralla con ecoladrillos.